Sí. Audio, Mario. Mario, no tienes audio. Mario Sosa. Hola, José. Hola, Olga. Gustavo, hola. Mario Sosa, aún no se activa tu audio. No se te escucha, Mario. Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de la revista Debates Antropológicos Número 6-2022. Les damos una fraternal bienvenida y un agradecimiento, por supuesto, por acompañarnos. Vamos a tener un programa corto de una media hora a lo sumo, en el cual, pues, por supuesto, pretendemos presentar las características, los contenidos, los aportes de este número de la revista Debates Antropológicos, para ponerlos a consideración de todos ustedes y que pudieran, por supuesto, ser objeto de discusión, de debate, de retroalimentación, que en todo caso es nuestra pretensión en el marco de lo que nos corresponde impulsar como área, como licenciatura en antropología. No quisiera iniciar sin antes hacer referencia, por supuesto, al contexto de crisis política institucional que estamos viviendo como Universidad de San Carlos de Guatemala y que en este momento inmediato se expresa en una decisión ilegal e ilegítima del Consejo Superior Universitario consistente en la expulsión de uno de los dirigentes de la resistencia digna y pacífica en contra del fraude electoral en la elección para rectoría. En ese sentido, entonces, quisiera expresar la solidaridad hacia el compañero Camilo García y, por supuesto, también al conjunto de dirigentes y de luchadores universitarios que están comprometidos en esta resistencia. Y, por supuesto, convocarles a todas y todos ustedes para que nos sumemos aportando nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro aporte material, intelectual, etcétera, a esta lucha tan necesaria para rescatar la universidad pública, la única universidad pública del país. Sin más, quisiera poner a consideración de ustedes que esta revista es indudablemente un aporte y un trabajo que desarrollamos, un conjunto de colegas, tanto docentes como estudiantes, del área de antropología. Es un espacio que ha sido abierto desde hace ya seis años para publicar resultados de investigación, ensayos y otro tipo de trabajos académicos procedentes de profesionales y estudiantes de la disciplina. Como tal, entonces, es un espacio plural en el que se presentan diversos temas, problemáticas y abordajes, los cuales constituyen un aporte al proceso formativo de los futuros antropólogos y antropólogas y una contribución, por supuesto, también al desarrollo de la antropología desde Guatemala. En la primera sección de esta revista son incluidos tres artículos que aportan desde la investigación y la reflexión a la investigación y el análisis de problemáticas de interés para la ciencia antropológica. En primer lugar, se incluye el artículo titulado La neuroantropología y sus posibles aplicaciones para el estudio y tratamiento del trauma en el contexto guatemalteco. En este artículo, Liz Elcom, colega del área de antropología, aborda el potencial de la neuroantropología para interpretar la relación entre trauma, biología y cultura. De manera específica, aborda la relación entre cerebro y cultura como dos variables explicativas de la experiencia traumática en contextos como el guatemalteco y, a partir de ahí, las posibilidades de este abordaje para aportar a la salud mental. El segundo artículo de Mario Celada se titula Disputas territoriales por los recursos naturales geoestratégicos en Guatemala. La resistencia comunitaria plasma los resultados de una investigación sobre industria extractiva como factor de conflictividad social en Guatemala. En concreto, analiza la lógica de impacto de la industria extractiva como productora de conflictividad a partir de tres casos estudiados y de la recuperación de voces de actores, de sujetos en resistencia que expresan una de las principales dinámicas de disputa por los bienes naturales y comunes. El tercer artículo, el tercer aporte, procede de José Domingo Cabrera, quien en su artículo apunte sobre la idea de democracia, capitalismo y modernidad como racionalidad totalitaria, problematiza precisamente la racionalidad de los procesos que nos construyen de forma disciplinar en la actualidad. En este caso, cómo discursos totalitarios como el del capitalismo, la modernidad y la democracia constituyen espejismos de libertad y sirven para el reacomodo de élites oligárquicas y transnacionales. En la sección de Sistematización y Reflexión de Experiencias Antropológicas, se incluye el texto de la colega Olga Pérez, titulado Experiencias en la Definición del Problema de Investigación Antropológica desde un programa con direccionalidad académico-política, en el cual se recuperan los fundamentos y dinámicas que llevaron a gestar una problemática de investigación sobre la cuestión étnico-nacional en Guatemala, ello en el contexto del área de antropología durante los últimos años de la década de los 80 hasta los primeros años del siglo XXI. Asimismo, se incluye las reflexiones en torno al marxismo, socialismo, liberación nacional y resistencias autonómicas de los pueblos indígenas desde una experiencia de vida del colega antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas, ponencia que, por cierto, fue compartida en el marco de la jornada académica 100 años de comunismo en Guatemala, organizado por la cátedra Karl Marx el semestre pasado. Por último, en la sección Documentos de Apoyo a la Docencia, se presenta un texto de su servidor, el tema y el problema de investigación en antropología social, a través del cual se busca aportar un conjunto de criterios y lineamientos que faciliten a los estudiantes, en fase de tesis, avanzar en sus ejercicios de problematización y, por consiguiente, en la definición y delimitación del problema de investigación antropológica. Reiteramos nuestra invitación, por supuesto, a docentes y estudiantes de antropología, como de las demás ciencias sociales interesadas en temáticas que puedan ser objeto de tratamiento para desarrollar una lectura crítica, como decía a un inicio, desde la cual estos trabajos potencien su aporte al desarrollo del conocimiento, la reflexión y la interpretación de la realidad nacional. Sin más, entonces, concluyo agradeciendo, por supuesto, a los colegas que, comprometidos con el área de antropología, aportaron sus trabajos para ser publicados en este número. Antes de dar la palabra y hacer, por supuesto, una entrega formal de la revista, de manera simbólica, al director de la Escuela de Historia, Ángel Valdés, quisiéramos darle un espacio, cambiar un poquito nuestra agenda, siendo que no somos muy formales en ese sentido y nos interesa más lo fraternal, darle un espacio al colega Gilberto López y Rivas, quien muy amable nos acompaña desde México y que, por razones de agenda, pues nos ha pedido aportarnos, compartir algunas palabras con todos y todas quienes estamos participando en esta presentación. Bienvenido, Gilberto, un abrazo. Bueno, un gran abrazo a todos, a todas, muy fraternal y solidario con las luchas de la universidad, apoyando el movimiento en contra del fraude electoral que se dio en la elección del rector de la universidad. Bueno, ya celebro muchísimo este número de la revista Debates Antropológicos, Guatemala y particularmente los colegas que yo he conocido desde hace mucho tiempo de historia, de antropología, pues son matrices del pensamiento crítico latinoamericano Y particularmente me da muchísimo gusto que la antropología guatemalteca se nutra de este tipo de materiales que son muy importantes para la formación de las nuevas generaciones de antropólogos y antropólogas críticas que requiere una sociedad como la guatemalteca, que reclama cambios históricos de décadas de luchas memorables que han tenido lugar en esa hermana república. Yo mando un saludo desde Mérida, Yucatán, donde me encuentro haciendo un recorrido de campo. Y como bien señala Mario, me tengo que retirar, pero sin haberles dejado todo mi cariño, todo mi aprecio y todo el apoyo para que la revista siga fructificando pensamiento crítico que sea importante en las luchas de nuestros pueblos, en las luchas de los pueblos indígenas de Guatemala y del continente todo. Muchos abrazos y un gran saludo muy cariñoso de mi parte a todos y todas. Muchas gracias Gilberto y nuevamente nuestro agradecimiento por ser un colaborador histórico del área de antropología de la Escuela de Historia, por supuesto. Bien, sin más entonces, queremos darle el espacio al director de la Escuela de Historia, el doctor Ángel Valdés, en esa idea de entregar simbólicamente la revista, obviamente a la dirección de la Escuela de Historia, y a través del director al consejo directivo. Bienvenido, doctor Valdés. Muchísimas gracias, maestro Mario Sosa, coordinador del área de antropología. Un gran saludo y agradecimiento también al doctor Gilberto López y Rivas, que como bien lo han apuntado, siempre está colaborando con el área de antropología. Yo me acuerdo de mi época de estudiante que llegaba a dar conferencias a la escuela y ahí pues estaba presente. Mi reconocimiento y mi aprecio por esta gran contribución que ha dado a nuestra unidad académica. También felicitar a todas y todos los que han participado con sus artículos y han hecho posible este número 6 de la revista Apuntes Antropológicos. Me uno a las palabras del maestro Sosa en cuanto a abrir el espacio para mayores publicaciones de otros colegas del área de antropología. Bueno, yo no soy antropólogo, pero trabajo en el área de antropología. Y bueno, también eso me interpela a mí para también aportar desde las asignaturas que tengo en el área, poder contribuir a enriquecer más esta revista. Ha sido un año de 2022 con muchos problemas. Primero, la pandemia de la COVID, que unos dicen que ha terminado, otros dicen que no ha terminado. Precisamente estaba escuchando hoy por la tarde que la OMS dice que no, pero nosotros ya prácticamente lo dimos por finalizado. Es muy raro ya el lugar donde le exigen a uno llevar la mascarilla, por poner un ejemplo. Y prácticamente nos estamos volviendo a reconocer sin la mascarilla. Por otra parte, la crisis política en la que está inmersa la Universidad de San Carlos, que es una crisis política, económica, social y sobre todo académica, que no tenemos que olvidar ese dato, este aspecto que es lo que le da vida a una universidad, el trabajo académico. Y esta revista, pues aún con estas dificultades, pues está presente nuevamente y que todas y todos tendremos la posibilidad de poder acceder a ella, conocerla, leerla, cuestionar también lo que se publica, porque nuestras carreras precisamente son de esto, de cuestionar, de enriquecer, conforme al debate académico, los aportes que las colegas y los colegas han hecho en estas publicaciones. Quiero felicitar también al área, al Consejo Consultivo, a su coordinador, por supuesto, por lograr sacar nuevamente esta publicación, como ya dije, en un año muy complejo, el año 2022. Espero que el año 2023 sea también una revista con muchas experiencias de investigación, de aportes, de análisis, recalco, de debate, para poder continuar, digamos, con esta gran tradición del área, que es precisamente esto, la discusión y el debate de las distintas formas de abordar la antropología, desde sus metodologías, desde sus aspectos teóricos, desde los distintos planteamientos que a lo largo de la historia se han dado para poder tratar los diversos aspectos de la antropología. Hay una situación que a mí también me ha surgido en algunos momentos, y lo saco a colación, y los que han recibido clases conmigo saben que yo siempre hago relaciones a cosas que a lo mejor no son tan importantes, pero que nos están dando indicios. Y es, por ejemplo, ¿qué hace un antropólogo? ¿Cuál es el qué hacer del antropólogo? Cuando vemos la sociedad actual, tanto la nacional como la global, es cuando nos percatamos de la necesidad de trabajos antropológicos que nos permitan comprender la sociedad en la que estamos. Poder no solo tener una fotografía del momento, sino sobre todo entender los procesos que nos han llevado a estos momentos. Ya no solo en cuestiones culturalistas, como en su momento lo fue, ustedes saben más que yo de este tema, o folcloristas, que también lo hubo, sino en todo el contexto sociocultural y sociopolítico que implica. Las distintas relaciones y redes sociales que tenemos en la actualidad. También para comprender las redes clientelares que existen y ahora lo estamos viendo en un proceso electoral del año 2023. De las distintas formas de manifestarse de los diversos grupos que ahora ya están siendo reconocidos por la sociedad, pero que todavía es una sociedad que se resiste a su existencia. El aporte de la antropología es eso, reflexionar sobre estas realidades, explicarlas para que después cada uno y cada uno de nosotros, de una manera coloquial, poderlo difundir a nuestros entornos, que esa sería también nuestra tarea. Les agradezco que me hayan invitado a participar en esta entrega de la revista Apuntes Arqueológicos. Les insto a continuar con este trabajo, a que nos ilusionemos con publicar, a que nos ilusionemos con poder presentar los trabajos que realizamos, que es una tarea muy difícil. Aparte de hacer un artículo que supone su esfuerzo, por supuesto, porque ahí es un esfuerzo académico que implica quemar pestañas, codos y deditos cuando uno está escribiendo, neuronas cuando uno lo está pensando y buscando el orden. Hay otro factor que es muy complejo a la hora de uno presentar sus trabajos, y es ponerlos, los trabajos a la palestra, ponerlos ante los ojos del gran público. Y sobre todo, y eso es lo más complejo, aceptar la crítica. Y eso solo se logra con el ejercicio de publicar, con el ejercicio de poner ante el escrutinio público todos aquellos trabajos que nosotros y nosotras desarrollamos. Y para eso existen estas revistas. Ese es el sentido de la revista. Que nos permitan entonces poder tener, digamos, toda la mayoría de puntos de vista, de observaciones, de planteamientos que nos van a permitir ver esto. Así es de que le felicito, le siento a continuar. Y esperamos en el año 2024 también estar viendo el inicio de nuestra revista. 2022. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Feliz tarde. Y si me extrajé un poco es porque me estaban llegando un mensaje que dice que estoy deshabilitado, porque no entendí de qué. Ahora ya sé qué es. Les deseo lo mejor para este inicio del semestre, primer semestre de 2023, y que sigamos teniendo actividades de este tipo, de este nivel académico. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Valdez. Damos entonces paso al espacio de reconocimientos, un espacio que está a cargo de la colega del Consejo Constructivo de Antropología, estudiante Marían Salguero. Bienvenida, Marían, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues el día de hoy también queremos darle un agradecimiento a las personas que hicieron posible esta revista en la revisión, en la corrección de algunas cosas técnicas dentro de los artículos que se publicaron. Entonces, les queremos dar un pequeño reconocimiento por parte del Consejo Consultivo del Área de Antropología, el cual es un diploma que dice lo siguiente. Escuela de Historia, el Consejo Consultivo del Área de Antropología otorga el presente diploma a Marta Juana López Batzil por su aporte sustancial en el trabajo desempeñado como parte del Comité Editorial de la revista Debates Antropológicos Número 6-2022 del Área de Antropología, firmada por el coordinador del área, el maestro Mario Enrique Sosa Velázquez, Guatemala, 1 de septiembre del 2022. Y las personas que estuvieron participando, quienes integraron este Consejo Editorial fueron la maestra Lysel Marí Pondelión, el maestro Mario Enrique Sosa Velázquez, el maestro José Mariano Domingo Cabrera, el maestro Mario Eduardo Celada Viatoro, la maestra Marta Juana López Batzil, y las dos estudiantes pertenecientes al Consejo también, Laura Alejandra Campos y mi persona Marían Salguer. Muchas gracias por hacer este equipo que hizo posible que hoy se esté presentando esta revista. Muchas gracias, María. Pues obviamente en el marco de este reconocimiento, por supuesto también el reconocimiento a los colegas autores, a la maestra Lysel Conn con el artículo en la neuroantropología y sus posibles aplicaciones para el estudio y tratamiento del trauma en el contexto guatemalteco, al maestro Mario Celada con el tema Disputas Territoriales por los Recursos Naturales y Estratégicos en Guatemala, la resistencia comunitaria, al maestro José Mariano Domingo Cabrera con su artículo Apuntes sobre la idea de la democracia, capitalismo y modernidad como racionalidad totalitaria, a la licenciada Olga Pérez con el artículo Experiencia en la definición del problema de investigación antropológica desde un programa con direccionalidad académico-política, el doctor Gilberto López y Rivas, quien ya nos acompañó y me refirió algunas palabras con el tema Reflexiones en torno al marxismo, socialismo, liberación nacional y resistencias autonómicas de los pueblos indígenas desde una experiencia de vida, un servidor con el tema y el problema de investigación en antropología social. Al mismo tiempo, por supuesto, queremos agradecer de manera especial a quienes colaboraron con la revista y que no son precisamente miembros del área de antropología, pero que cedieron su trabajo, su capacidad creadora, por supuesto, al desarrollo y a la presentación de este número. En primer lugar, quisiéramos agradecer a César Samayoa. César Samayoa es además de amigo y compañero en el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas de Guatemala. Es un pintor reconocido por sus obras con alto contenido simbólico y significativo, inspirado precisamente en la cosmovisión maya, entre otras fuentes. El maestro César Samayoa aportó dos obras que hacen parte de la portada y la contraportada de esta revista. La primera de ellas, la obra titulada San Simón, San Lucas Tolimán, es una técnica mixta. Y la segunda, Doncella Jaguar, también con técnica mixta. Agradecemos al maestro César Samayoa. Y queremos agradecer también a Patricia Lepe, historiadora y comunicadora, quien viene contribuyendo con la revista Debates Antropológicos en el diseño de la portada y contraportada, en este y el anterior número de la revista. Nuestro agradecimiento y reconocimiento, por supuesto, no solo por su trabajo, sino por la calidad del mismo. Quisiéramos en este momento abrir unos dos minutos, por si alguien de los colegas que escribieron algún artículo o que están siendo mencionados en agradecimiento por esta labor, por haber sido parte en la gestación de este número de la revista Debates Antropológicos. Quisiera intervenir, dejar un espacio para el efecto. Bueno, Mario, pues, agradecerles al Consejo Consultivo, a ti como coordinador, siempre les tengo en los espacios que das, en estas convocatorias amplias, en donde evidentemente, pues hay un proceso que debe irse profundizando para una participación que podamos escribir, ¿verdad? Lo que se decía hace un rato, escribir, pues, lo pone a uno también al ojo de la crítica y del análisis, y creo que eso es parte de la formación. Así que, muchas gracias al Consejo Consultivo, a Lice, a ti, a las compañeras estudiantes por todo el trabajo hecho, y esperamos las críticas. Gracias, Mario. Muchas gracias, hola. No sé si alguien más, colegas, quisiera intervenir. Gracias, Mario. Bueno, no estamos preparados para esto, pero, bueno, también me sumo a felicitar el trabajo desarrollado por el Consejo, ¿verdad, Mario? Particularmente, damos todo este trabajo que sabemos que es un trabajo que requiere, damos este tiempo, que requiere dedicación, que requiere también bastante esfuerzo, ¿no?, de editorial. Entonces, este, muchos de este trabajo, pues, es desarrollado también por el Consejo, ¿verdad? Agradecer también a Mario, a Marian, a Laura, ¿verdad?, por el trabajo realizado, a los colegas también que hemos venido conformando el Consejo Editorial, ¿verdad? De la misma forma, solo quisiera recordar, o más bien invitar, ¿verdad?, a los estudiantes del área de antropología, ¿verdad?, a que puedan, damos, apropiarse de este espacio, precisamente, se hizo con este propósito, ¿verdad?, más de perseguir, damos, hasta fines inquisitivos, damos, como a veces está construida la academia tradicional, ¿verdad? Es un espacio abierto, damos, y dispuesto también a poder promover la creatividad intelectual y las búsquedas intelectuales de la comunidad nuestra, ¿verdad?, que hace mucha falta en nuestro país. Entonces, más bien abrir la invitación para esto, ¿verdad?, hasta perder el miedo público, y damos este espacio, quizás a diferencia de otros que conocemos, ¿verdad?, cercanos, a veces incluso, que tienen, damos, este, fines inquisitivos, damos, ¿verdad?, es decir, verlo, damos como un espacio creativo, damos este, y de aporte intelectual, damos hasta la comunidad de antropología, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente, ¿verdad?, este, al Consejo, ¿verdad? Gracias, Mario. Muchas gracias, José. Si hubiera alguien más, por supuesto, bienvenido, bienvenido, para dar una tercera, un tercer espacio. Si no fuera así, entonces, damos paso al último punto de este programa, que está a cargo de la estudiante y colega del Consejo Consultivo, Laura Campos. Bienvenida, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, en un punto, sobre todo, para promover la participación en la revista de nuestro próximo número, que será el número 7 de 2023. Y la convocatoria se les estará pasando a ustedes en los próximos días, ya va a ser de conocimiento para todos y todas. Y asimismo, se enfatiza en que se convoca profesores, investigadores y estudiantes integrantes de la comunidad académica del área de antropología y de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como también a las universidades nacionales y extranjeras, de centros de investigación social, nacionales y extranjeros y demás académicos, interesados en publicar en la revista número 7, correspondiente al año 23. Para su conocimiento, existen diferentes secciones de la revista. El primero de ellos está enfocado en el estudio sobre la comunalidad, los derechos colectivos y bienes comunes. Y esto surge como una respuesta al creciente debate y acción política en torno a los territorios, la disputa de los bienes comunes, y cómo adentro de este contexto socioeconómico y político complejo existen tantos mecanismos que muchas veces es acaparamiento, y extracción capitalista, y esto genera presión sobre los territorios, generando un montón de efectos sobre ellos, así como las diferentes respuestas que los pueblos, las comunidades y otros movimientos sociales organizan. También en este sentido, la sección busca abrir un espacio para el debate teórico y recuperar experiencias de investigación en dicha materia. Otro apartado o sección que tiene la revista es acerca de artículos y ensayos científicos de investigación antropológica e investigación social en general. Esto quiere decir que se busca difundir sobre todos los resultados de investigaciones sobre diversas problemáticas. Pueden ser reflexiones académico-políticas, pueden ser aportes teóricos o metodológicos de la antropología, de las ciencias sociales. También los ensayos etnográficos. En esta sección se pueden incluir los trabajos que tienen ya sea a través de ensayos o de artículos, una base de campo, que se pongan los principales datos recabados dentro del ejercicio de investigación. Se busca además la reflexión analítica y crítica de la realidad de seguridad. Dentro de eso podrían entrar muchas veces los trabajos que realizamos en las prácticas de así por si está interesada. También otro apartado es la sección de antropología feminista. Y esta sección busca sobre todo abrir espacios para dialogar desde la epistemología feminista sobre los debates teóricos o metodológicos acerca de las problemáticas sociales que atraviesan las mujeres. De esta forma, esta sección busca ser un espacio para las propuestas políticas que van surgiendo desde el feminismo y los estudios antropológicos. También busca difundir las diversas líneas de investigación que están surgiendo desde esta praxis teórica. Y por último, la sección cultural, que es con base a la experiencia de la revista de 2020, en donde se sigue manteniendo la convocatoria a una sección cultural donde pueda haber alguna caricatura política. Este concurso tiene sobre todo difundir el pensamiento crítico y el arte, así como la expresión política. Se busca que las personas interesadas elaboren una caricatura política resaltando problemáticas. Así que si tienen algún talento con el dibujo o si quieren hacer alguna crítica, la convocatoria está ahí. Y tienen hasta el 7 de julio de 2023 para presentar estas secciones de la revista, exceptuando la sección cultural que tiene hasta el 30 de mayo, pero que igual todavía tienen muchísimo plazo para enviar sus propuestas. Y bueno, yo personalmente los quisiera motivar. Si se animan a publicar, pueden ser muchas veces nos planteamos de que voy a publicar yo, yo apenas estoy estudiando, sobre todo desde el punto de vista de un estudiante. Creo que ya como profesional se tienen otros espacios, pero cuando uno está empezando así como, no, no vale lo que yo hago o no interesa. Y creo que muchas veces desvalorizamos el trabajo que hacemos de investigación, ya sea en las clases o dentro de las prácticas o por gusto personal, puede que nos aposione muchísimo un tema y llevemos años queriendo hacer investigación al respecto y no nos animamos. Y esto podría ser un espacio para ello. Además, para este año se ha propuesto que exista también un acompañamiento, una retroalimentación dentro de estos artículos que se propongan, es decir, que si no están lo suficientemente pulidos o no están delimitados, puede existir este acompañamiento para definir mejor cómo publicarlo o cómo realizar este artículo. Y también el reconocimiento que te puede dar, publicar, ya que te puede brindar, además de las nuevas herramientas que recibís ya con la retroalimentación y también con esto, con escribir, ponerse ya, bueno, ahora sí o sí hago el artículo. Y también si se busca empleo ya para CV, ayuda muchísimo a decir, bueno, si quiere leer un poco de mi trabajo o ver un poco de lo que yo hago, está en esta revista. Y ya uno también da validez de lo que está diciendo, entonces eso que le puede ayudar mucho. Y esta revista pasada, la número 6, no hubo prácticamente mucha emoción por parte del estudiantado por participar. A ver, también esta revista fue impulsada por otras representantes, otros representantes del concepto de estudiantiles. Entonces, eso, para que se insten a participar, se animen y que aquí estamos para apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Pues importante la invitación y el ánimo que nos aporta Laura, sobre todo a la comunidad estudiantil del área de antropología, ¿verdad? Les reiteramos nuestro compromiso y nuestra invitación para que puedan presentar sus trabajos. Como decía Laura, vamos a intencionar algunas actividades de acompañamiento para que ustedes puedan contar con un conjunto de criterios, de herramientas y de aportes a sus escritos de tal manera que puedan avanzarse en esta búsqueda de que puedan ser publicados. Sin más, contarles que a partir de este momento, el archivo digital de la revista Debates Antropológicos número 6-2022 es liberado. Esto empezará a llegarles a través de distintas redes, grupos de WhatsApp, etcétera. En la idea, por supuesto, reiterada, de que se aproximen a ellos, que los lean, que los estudien, que los aborden críticamente, por supuesto, también, y que extraigan de ellos los aprendizajes que puedan contribuir a su proceso formativo como futuros y futuras antropólogas. La revista, obviamente, es publicada también de forma física, impresa, de tal manera que este número, como los números anteriores que tenemos en buena medida rezagados en su entrega, los vamos a facilitar en el momento en el que volvamos a la presencialidad. Lamentablemente no tenemos otro mecanismo para el efecto, pero bueno, esperamos que en los próximos meses podamos ya estar en presencia física y conocernos personalmente y, por supuesto, en este caso específico, hacer la entrega concreta, física, de este número y de los números anteriores de la revista Debates Antropológicos. Sin más, entonces, nuestro agradecimiento, reitero, a los autores y autoras, a quienes colaboraron en el comité editorial, a quienes contribuyeron en el diseño, en la diagramación y diseño de la revista, y, por supuesto, a todas y todos quienes nos acompañaron en este evento de presentación. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo y buena jornada. Hasta luego. Feliz tarde a todos y todas. Hasta luego. Gracias, Laura. Feliz tarde. Gracias, María. Feliz tarde. Hasta luego. Mario. Ati, Lepe, siempre maravilloso tu apoyo. Gracias a todos y todas. Cuídense mucho. Qué bueno verlos. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Un abrazo. Muy amable.